Es el momento en el que explotó un dron que volaba días atrás sobre la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca en Guayaquil. El estallido motivó la evacuación de reos y ocasionó daños materiales. Hubo un accionar muy profesional y muy técnico del grupo de intervención y rescate que ha permitido ya neutralizar esta carga, es decir, hacer una explosión controlada. Para Marco Garrido, un oficial retirado de las fuerzas especiales y hoy instructor de drones, es un motivo de preocupación. Habla de falta de control del Estado y una normativa que permite vulnerabilidades, pero también alerta que el nivel de destrucción puede ir en función de la carga que se le ponga a un vehículo de ese tipo y la capacidad de desplazamiento en distancia. Me puedo poner unos 5 kilos de C4 y voy a generar bastante daño. El experto alerta que los drones están a disposición de cualquier persona y pueden ser ofertados con facilidad, lo que impide que haya un catastro nacional. Un vehículo aéreo no tripulado suele costar entre $1.500 y $35.000 en promedio. El gran problema que tiene nuestra autoridad es el control de los drones que ingresan al país. ¿Y eso por qué? Por el contrabando. La Policía Nacional también está preocupada por el aumento del uso de material explosivo. El uso de estos drones es más para poder llegar a lugares donde no se puede acceder de una manera fácil. En este caso, como usted mismo menciona, son los centros de privación de la libertad. El pasado 19 de abril fue detenido por la Policía Ciudadano Colombiano que aducía a ser agente del FBI. Como parte de la investigación del caso, se produjo el decomiso de un vehículo aéreo no tripulado. Además, en julio de este año se incautaron drones usados para ingresar drogas y armas a la penitenciaría del litoral. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.